Muevete Yo vine pa' ver Muevete 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 Buscas motivos Para vacilar Ven y baila conmigo Súbete aquí a gozar Para decir su etapa Muevete 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 Me gusta lo que el drago es alzarza. Reggae para que bregue para arriba con D.O.G. La gacha para que salte su estilo, vuelvas otra vez. Nándate con panas, vuelve, vuelve, vuelve. Me he provocado lo que tú ya sabes hacer. Por favor, vuelve otra vez. Si tú sabes hacer. ¡Uy! ¡Rima, Dan! Esto es D.O.G. con la fragancia. Si quieres mueve tu cuerpo, dale mahala hasta México. ¡Rima, Dan! ¡Ay, muévete, muévete! ¡Ya va! ¡Ay, muévete, muévete! ¡Ya va! ¡Ay, muévete, muévete! ¡Ya va! ¡Ay, muévete, muévete! 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 ¡Muévete, muévete! Marisolí es el original Salsa Riggis Fragancia está por aquí Yo tengo un lloro para toda mi gente latina Incluyendo el Bronx Quiero que suba la mano en el aire Y moviendo la cintura Y cantando mi coro que dice así Así, así, así me gusta a mí Así, así, así me gusta a mí Así, así, así me gusta 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 mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!